Y con sabor, con dios Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera serte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Y con el sol, está lleno de tu amor ¿Y tú qué crees que se puede al mal? Acostumbrado está cantando el amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si dejas salir, me vencerla de un poco Es por aquí que te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamor de tu amor Y tú te vas jugando a enamor de tu amor Mi corazón está lleno de tu amor Y tú te vas jugando a enamor de tu amor Y tú te vas jugando a enamor de tu amor Cheizapalapa Para el mundo Coyote Uuuuh 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 Jugando a enamorar Tendrás por las noches En historias que nunca tienen vida Te perdieras De todos mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perdieras De todos mis recuerdos Por haberme hecho llorar Ok, damas y caballeros, amigos, amigas Y seguimos con la cum Con la reina de las dos costas Coyote Para todas las chicas Que tienen Diecisiete Suéltala Suéltala Y Y Vamos a velar Y 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 ¡Fuerte!